Bueno gente, lo primero por lo que vamos a comenzar es reconocer del lado encendido si tiene o no arranque eléctrico, ¿sí? Entonces fíjense, este motor tiene como esta tapa bien grande y salida para afuera y tiene como una patita, ¿ven? Bueno, eso quiere decir que es un motor que tiene arranque eléctrico, lo que va a estar ahí es la punta del burro de arranque, ¿está bien? Bueno, acá fíjense, esta moto es parecida pero tiene como una patita acá abajo. Bueno, estos tienen arranque eléctrico también pero la punta del burro de arranque está ahí, ¿está bien? O sea, hasta ahora vimos cómo identificar los que tienen arranque eléctrico. Vamos a uno sin arranque eléctrico ahora. Bueno, fíjense estos, ¿no? Estos, fíjense, este no tiene, no sé si yo ya ver, no tiene patita ni abajo ni arriba. Es una tapa, ¿ven? Así redondita, ¿saben a qué se parece esta tapa? Fíjense qué casualidad, ¿no? A la etapa de la Honda X, perdón, de la Suzuki X100 y de la Honda CG Today 125. Fíjense esta tapita, ¿ven? No está el burro ni ahí ni ahí. Entonces esta tapa es sin arranque eléctrico. Para el caso particular de la CG Titan KS o Fan, que es diferente al Today, ahí ya cambia la cosa, ¿sí? Pero bueno, son detalles que quería aclarar, sobre ese tipo de motores lo voy a aclarar al final. Vamos a concentrar ahora en motor tipo 110, ¿está bien? Ahora ya sabemos cuál tiene arranque eléctrico y cuál no. Bueno, ¿para qué me sirve esto a mí en el taller? Y la respuesta es muy simple. Está acá. ¿Por qué, gente? Porque los que no tienen arranque eléctrico, vamos a necesitar este tipo de extractor con rosca externa para sacar el volante magnético. Ahora lo vamos a ver. Y los que sí tienen arranque eléctrico, vamos a necesitar este tipo de extractor al revés, ¿ven? Que es como al revés, él tiene rosca, digamos, tiene rosca, el macho de la rosca lo tiene ahí. Ahí lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá sacamos lo que es la tapa, bueno, esta foto la encontré en internet, no lo hice yo. Sacamos la tapa que va acá, entonces ¿con qué nos encontramos? El que no tiene arranque eléctrico. Con que el volante va puesto así, ¿sí? La parte cóncava, digamos, del volante va hacia adentro. Entonces ahí, ahí lo que vamos a tener que colocar es este tipo de extractor, ¿está bien? Vamos a ver un ejemplo con arranque eléctrico. Bueno, acá tenemos uno con arranque eléctrico, fíjense, ¿no? Bueno, el volante magnético va puesto al revés, es como que nos mira, digamos. ¿Ahí qué tenemos? Bueno, ahí lo que vamos a tener, sí, es lo que es la punta de burro de arranque, en el caso del tipo de DAX está ahí acá abajo, pero es lo mismo. Que tiene una cadena, la cadena de arranque, y después acá atrás hay una chapita que sostiene lo que viene siendo la corona de arranque. O sea, la punta de burro engrana a lo que es el sistema de Bendix, y la corona de arranque está ahí atrás. Entonces, en ese tipo de motores, el extractor que vamos a usar por el tipo de volante va a ser este. Este, por ejemplo, que yo tengo que comprar acá cerca, es dos en uno. ¿Por qué? Porque el mismo tornillo que viene acá, sirve para los motores tipo varilleros. Es el mismo volón, casualmente. Es dos en uno, ¿está bien? Entonces ahí, al medio, y lo vamos a cerrar con eso. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos detalles. Fíjense que hay, si recuerdan lo que es el volante magnético, acá que iría, las bobinas. Bueno, en este tipo de motos, las bobinas, ¿dónde van a ir? En la tapa que sacamos. Y en la otra van a estar ahí atrás. O sea que la parte de atrás va a cambiar. Ahora lo vemos en seguida, no se preocupen. Vamos a ver un ejemplo, ahora, cómo estarían las bobinas, en el caso que tengamos este tipo de volante magnético. Bueno, fíjense, esta es la tapa, ¿ven? Que sacamos cuando tenemos arranque eléctrico. Las bobinas van acá, ¿está bien? Puede ser que tengan esta cantidad de polos, puede haber más, puede ser trifásico, monofásico, con sensor de doble cable, de un solo cable. Hay muchísimas versiones, eso es la parte de electricidad, no me quiero meter porque si no el video, imagínense, no, es re largo. Así que bueno, esto es con lo que nos vamos a encontrar. En el caso que tenga la patita por debajo, sería lo mismo. Pero hay un caso particular, que estas bobinas están separadas en grupos de dos. Es el mismo funcionamiento. ¿Y por qué lo quiero aclarar? Porque para los que conocen los sistemas a platino, es parecido, pero no tiene platino. Ahí lo muestro. Bueno, gente, acá por ejemplo se sacó la tapa y miren, ¿ven? Que tiene como un conjunto de dos bobinitas, pero no tiene sistema de platino, simplemente es así. ¿Está bien? Así que también se lo pueden encontrar sin ningún problema. Así que bueno, eso sería cuando uno saca esa tapa, ¿sí? Lo que se puede encontrar. Tengan cuidado porque a veces tiene un cablecito que es el sensor de neutro que va por acá a veces y se lo meten por ahí. Pero básicamente eso es lo que nos vamos a encontrar. O sea, conclusiones. Si tiene arranque eléctrico, este tipo de extractor, ¿sí? Tipo copa. Y después cuando sacamos la tapa podemos tener este grupito de dos bobinas o un conjunto trifásico, monofásico, como el anterior. Ahora vamos a ver el caso cuando el volante va así. Bueno, entonces repasamos por las dudas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando sacamos el volante magnético, ¿qué pasa ahí detrás? ¿Está bien? O sea, sacamos con este tipo de extractor y con qué nos podemos encontrar ahí atrás. Bueno, gente, fíjense. Ahí se retiró lo que es el volante magnético. Repito, ahí sería este tipo de extractor. Entonces fíjense, ahí tenemos el mismo conjunto de bobinas, lo tenemos colocado del lado de atrás del volante. ¿Está bien? Está eso. Sin embargo, acá suceden dos casos particulares, por lo menos de mi conocimiento. Uno es que tenemos el mismo tipo de conjunto de bobinas que puede estar separadas en dos. Y por lo general, los que tienen encendidos con platinos están puestos acá. Así que lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando sacamos el volante magnético en uno que no tiene platinos y sin embargo tiene grupito de dos bobinas. O sea, esta pieza, que es el estator, se llama estator, que va agarrada a una placa redonda que va acá, que sella esta parte del motor. Vamos a ver ahora cómo podemos encontrarla también. Bueno, gente, no encontré fotos de colocada del motor, pero fíjense, es lo mismo. Esa tapita redonda es la misma que teníamos antes detrás del volante, ¿ven? También existen estas versiones que tienen como las bobinitas. Y fíjense cómo identificamos si tiene platinos o no. Porque acá tenemos simplemente dos bobinitas y unos cablecitos. Pero los que tienen platino, ahí muestro una imagen. Bueno, debe tener su motor tipo 110, pero bueno, es algo que está en el mercado. Fíjense, acá tenemos el grupito de las dos bobinas. Que aquí, como ven, como una chapita, que acá estaría el interruptor de platino, ¿ven? Esto se mueve acá. Y acá abajo está lo que es el condensador. Más allá del funcionamiento, ahí lo identificamos. Es parecido, pero vamos a encontrar este dispositivo mecánico y un capacitor, ¿está bien? Así que bueno, ahí tendríamos, en este caso en esta moto, tiene un volante que es de tipo así. La Suzuki X100, creo que también el volante va así, pero no me acuerdo qué tipo de bobina atrás. Ahí vamos a ver una foto de la X100. Bueno, acá tienen, ¿ven? La Suzuki X100, ven cómo da el volante. Ahí también tenemos un grupo de bobinas atrás. No me acuerdo bien de qué tipo es, pero bueno. Bueno, ahí podemos ya identificar otro tipo de... Cómo identificar también, digamos, este tipo de estatores, de volante magnético. Bueno, gente, ¿qué tendríamos acá? Esto es lo que nosotros veríamos al sacar con este tipo de extractor, el volante magnético cuando hay arranque eléctrico. Nos vamos a encontrar con la cadena de arranque, el burro de arranque ahí, la coronita y un reten. Eso, bueno, más o menos, según que otro detalle, lleva retenes porque si no, el aceite que está dentro del motor acá sale para afuera. Esto es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sacamos el volante magnético acá, no tenemos las bobinas porque, ¿se acuerdan que estaba en la tapa? Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar. Ahí hay una seger que hay que abrirla y después sacamos todo junto con la mano. Se ve una cosa así. Esta es la punta del burro. Tenemos una seger, la sacamos y ya podemos retirar la coronita con esa pieza y la corona. Bueno, acá se ve mejor, gente. Mira. ¿Ven que tiene como un retencito? Bueno, atrás hay otro más que tiene esta tapita redonda. ¿Por qué? Porque acá atrás está la cadena de arranque. Acá atrás está la cadena de distribución y ahí hay aceite. Entonces, si este reten no estuviera, se cae, se echó a reto de la serie para las bobinas. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso y que acá lleva un reten, dos chiquititos más y uno grande. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, una vez que sacamos esa segerra y sacamos todo para adelante, ¿con qué nos vamos a encontrar en los que tiene arranque eléctrico? Nos vamos a encontrar con esto. Bueno, ¿está bien? El retencito de la tapa redonda, las dos trabitas y bueno, nos quedaría así. Entonces, recuerden, si yo les muestro esto así a ustedes, ¿qué pueden deducir? Pueden decirme que este motor tiene arranque eléctrico. ¿Por qué? Tiene la caladura del burro de arranque y además acá no tiene las bobinitas. Entonces este sería con arranque eléctrico. ¿Se entiende? Y siempre las cadenas de arranque tienen dos guías, que son estas patitas de goma, para que no haga ruido, ¿sí? Son como unos tensores, por así decirlo, ¿está bien? Bueno. En los que tienen arranque eléctrico, como ustedes sacan el volante magnético, van a notar esta pieza. ¿Qué es esta pieza? Es donde va a enganchar la corona, ¿para qué? Para que haga el sistema de rueda libre. Para que para un lado gire y traga el motor cuando uno le da el arranque y para que el otro lado baile, digamos, que vaya libre. Para cuando el motor arranca ya deja de hacer efecto el burro, digamos, y ya el motor gira. Bien, entonces, acá adentro hay tres rodillitos que hay que tenerlos en cuenta porque si no la corona no va a andar. Miren, fíjense, ¿ven? Esos serían los tres rodillitos que van a tragar acá. Fíjense, esta corona, por ejemplo, lo tienen puesto el reten. Esta hay que comprar el reten y ponérselo. Si no, va a perder aceite. ¿Está bien? Miren, acá, por ejemplo, este es del CG125 Today. ¿Ven cómo está? Miren cómo son las bobinas de atrás. ¿Está bien? Así que, bueno, ahí podemos ir identificando algunas cosas. La idea de ahora, gente, es ya pasar a lo que viene siendo el tema de la bomba de aceite y el embrague, que está vinculado. Así que, bueno, todo lo que es lado encendido, espero que les haya quedado muy claro. Así que, bueno, ahora lo voy a pasar al otro tema. Antes no quería perder la oportunidad de mostrarles cómo es el piñoncito que va en el burrito de arranque. ¿Ven? Lo engancha la corona. Así que, bueno, ahora pasamos al tema rápidamente de bomba de aceite y algo sobre embragues, que les va a ser muy útil. Bueno, gente, nosotros, al retirar la tapita redonda, llámese la que tiene arranque eléctrico o no, nos vamos a encontrar posiblemente con esto. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Acá lo que tenemos, sí, es como este balancín, ¿sí? Que lo que hace es tensar a través de ese patín de goma en la cadena de distribución. No lleva tornillo acá, van así flotante. Acá estaría, voy a desencuentro de otra foto, si sea mejor, lo que es un flautín, que es lo que va trabajando, es un botón de hidráulico que a medida que va trabajando con el aceite, se va haciendo presión y aprieta acá. Ahora ahí encontré otra foto, se ve mejor. Esperen que ahí se lo muestro. Bueno, ahí está, en este tipo de motos se ve igual, ¿ven? Ahí está el flautín. ¿Ves que lo que hace fuerza lleva un resorte re grande acá? Y acá tiene un tornillito que es para ir recarrando el aceite cuando el motor lo van a armar por primera vez, para que arranque con aceite y esté la cadena tensada. Y abajo tiene un tornillo, que es el que siempre suelen confundir con el que saca el aceite. Cuando, si ustedes sacan esto, en vez del tornillo de aceite, va a ser un resorte y va a ser un montón de fuerza. Pero bueno, volviendo a la imagen anterior, a esta imagen, acá hay algo muy, muy importante, que es lo que ustedes necesitan. ¿Ven este patín que está acá abajo, que tiene dientes? Bueno, eso les va a significar que su motor tiene bomba de aceite tipo varilla. ¿Qué quiere decir? Acá hay una varillita que va hasta el otro lado del motor y mueve su bomba de aceite. Y eso tiene también otras cosas. Hay otras versiones que ustedes van a desarmar y en vez de ver esta bomba con dientes, van a ver esta imagen que les voy a mostrar ahora. Bueno, discúlpenme que es la que conseguí. No tiene la cadena puesta ni el botador. Pero fíjense que en este, este patín redondo no tiene dientes. ¿Por qué? Porque en este tipo de bombas de aceite no tiene varilla que pase hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que va a mover la bomba de aceite va a ser el mismo cigüeñal. Eso es importantísimo. Entonces esto es solamente para que apoye la cadena y no esté, para que trabaje el tensor. ¿Está bien? Repito nuevamente, acá no sabemos si en este caso, ya viéndolo así, no sabemos si arranque eléctrico o no, porque digamos básicamente no tenemos la plaqueta que va acá. ¿Está bien? Pero sí podemos identificar que la bomba de aceite trabaja con el cigüeñal. Del otro lado. Así que bueno, con el embrague. Ahí lo vamos a mirar. Bueno chicos, no sé si ahí lo llegan a identificar bien, pero ven que ahí, esta es la bomba de aceite. Esto del lado del embrague está todo desarmado, no importa qué tipo de embrague tiene mucho por ahora. Ven que ahí no se llega a ver muy bien, pero hay un engranaje que es de tipo plástico, digamos. Es, ¿cómo es? Como naranja. Bueno, por acá una pesita que la mueve la bomba de aceite. Entonces, en este tipo, en este motor que lo vemos de este lado, del otro lado, el patín va a ser sin... va a ser de tipo, ¿cómo se llama? De goma sin dientes, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compramos el otro, no lo vamos a poder poner, porque lleva un tornillo y el que es de varilla tiene una roja que engancha a la varilla. Es diferente, ¿me explicó? Entonces, bueno, este es el tipo de bomba de aceite que encontraríamos con ese engranajecito cuando del otro lado el patín es liso. Si ustedes sacan la bomba, tendrían... La sacan en el otro lado, tendrían esto, ¿está bien? Ahora, en los que son de varilla, ahí viene la sorpresa, miren, ¿ven? Los que tienen el otro, la bomba de aceite es de este estilo, no tiene engranjecito. Esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿está bien? Bien al ladito de la punta de cigüeña. Van a encontrar esta bomba de aceite. O sea que si ustedes lo ven del otro lado, ya saben que del otro lado vamos a tener el que tiene dientes y la varillita. ¿Está bien? Si ustedes la sacan, este, y lo ven en otro lado, a diferencia de esta, sería de esta forma. En esa patita es donde va a enganchar la varilla. ¿Está bien? Acá encontré una foto que se ve mejor. ¿Ven que tiene...? Así sería lo que se ve, ¿no? Y acá el cigüeñal lleva un engranajecito especial. Ahí lo vamos a ver. Ahí está, ¿ven? El cigüeñal, en este caso, lleva un engranajecito que tiene un pin de puesta a punto. O sea, no es que lleve al diente en una posición específica, sino que ha trabado. Entonces ahí tenemos esta bomba de aceite. Por mi conocimiento, no les voy a decir que es exactamente así, pero normalmente cuando tenemos este tipo de bomba de aceite, el embrague que va acá es del tipo tortón. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hasta ahora yo no conozco el que digan con un doble embrague que tenga este tipo de bomba de aceite. O sea, que si hay un doble embrague, probablemente tengan bomba de aceite a varilla. ¿Está bien? Este tipo de embrague yo solamente lo he visto. Hay que ver este tipo de bomba de aceite lo he visto solamente cuando tenemos embrague del tipo tortón. En este motor particular, que encontré en un desarme en internet, hay algo muy particular. Este es un motor, bueno, un poco viejo, pero este embrague es tortón, pero a su vez la tapa tiene un accionamiento manual. O sea, en vez de accionarlo con el pie, tiene la posibilidad de accionamiento manual. Fíjense qué particularidad que tiene. Si viene ese mismo sistema del tortón común que aprieta con el pie, el tema de la bomba de aceite, es un caso particular y aprovecho a mostrárselo. Bueno, miren lo que encontré. Ahí te lo está sacando, ven cuando sacan el engranaje S. Ahí está, ven. Este tipo 110 tiene este tipo de tapa. Ven, accionamiento manual. Esta ya viene así de fábrica. Así que bueno, quería compartirles ya que estaba. Bueno, y bueno, cuando tengan el embrague tipo tortón, siempre va a tener bujecito, el engranaje que va acá y el cigüeñal. Y entonces, digamos, el embrague tipo tortón, ¿cómo pueden ustedes identificar si van a tener bomba de aceite, engranaje o bombarilla? Bueno, acá en estos kits de reparación no sé por qué no vienen, pero en vez de traerte el engranajecito a dientes, como que les mostré la última foto que se sacaba, trae como una arandelita de separación. Que si ustedes se la olvidan, las motos no la van a embragar. Porque esto tiene que hacer tope con esto y en el problema en el cigüeñal. ¿Está bien? Así que bueno. Bueno, como conclusión, digamos, tenemos que tener en cuenta entonces, que podemos tener con arranque eléctrico o sin arranque eléctrico, ¿sí? Y después, bueno, sacando la tapa que está atrás de eso, podemos ver, mirando la bomba de aceite, si es a engranaje, perdón, si es a varilla o si la actúa el cigüeñal. Y normalmente el embrague tipo tortón lo encontramos con las dos versiones de la bomba de aceite, con varilla o sin varilla o sacalección cigüeñal. Pero el doble embrague, el centrífugo más de multidisco, normalmente siempre se tiene con el engranaje con dientes, la bomba de aceite con varilla. Así que bueno, espero que haya sido útil el video, espero poder subirlo porque es bastante largo, así que cuando lo vean es porque estuve suerte. Así que bueno, suscríbanse a ver el me gusta, cualquier duda me pregunta en los comentarios, les mando un saludo a todos, espero que les sirva para el taller, para aprender más. Así que bueno, eso es todo, les mando un saludo, voy a subir después también, disculpen, sobre la diferencia con el CG varillero 125 y la Today, o sea con el FAN y la Titan Gale 125. Ahí hay un detalle sobre el tema de los volantes magnéticos. Así que bueno, eso es todo, saludos, chau.